Bien, pues lo primero de todo, daros la enhorabuena. Si estáis viendo este vídeo, quiero decir que por fin ya habéis hecho el examen MIR. Ya os habéis quedado libres después de tantos meses de trabajo y solamente haber llegado hasta aquí, independientemente del resultado, es como para estar muy contento y celebrarlo mucho. Pensad que la mayor parte de vosotros nunca más tendréis que hacer un esfuerzo semejante al que habéis estado haciendo los últimos meses y sobre todo las últimas semanas. Así que lo dicho, enhorabuena y disfrutad del merecido descanso. Para los que no me conocéis, soy Jorge Macarrón, uno de los profesores de CTO y este señor que me acompaña, igual que me ha acompañado en muchas otras ocasiones durante el año, nuestros alumnos saben bien de quién estoy hablando, aquí os presento a Eugenio, nuestro amado lagarto. Saluda, Eugenio, que te vean bien. Bien, aquí le tenéis, es el encargado de traer suerte a nuestros alumnos cuando hacen el MIR y provisionalmente a juzgar por los resultados que estáis introduciendo en nuestra página web. Parece que Eugenio, un año más, ha traído bastante suerte y lo ha hecho muy bien. El año que no salga mal también le echaré la culpa al pobre lagarto, pero de momento no le puedo recriminar nada. Bien, pues lo dicho, estoy aquí para daros enhorabuena por el esfuerzo que habéis hecho, porque habéis llegado al MIR, habéis terminado ya y por fin estáis libres. Y sobre todo, estamos aquí una vez más para discutir unas cuantas reflexiones con respecto a la última pregunta que os va a formular el Ministerio de Sanidad, que es la siguiente. ¿Qué especialidad quiere hacer usted y en qué hospital quiere hacerla usted? Esta última pregunta tiene algunas características especiales. Aquí no tienes cinco opciones, tienes muchas más. Aquí no tienes que decidirlo durante cinco horas, tienes muchas semanas, incluso tienes casi tres meses para decidir qué tienes que hacer con tu vida en los próximos 40 años, así que más vale que le dediques tiempo. Esta última decisión, desgraciadamente, muchos de vosotros, todos los años vemos que lo dejáis para el último momento. Cuando terminéis el MIR, tenéis una sensación de libertad plena, os sobra tiempo, empezáis a dedicaros a cosas que nunca habéis hecho antes, algunos os vais a los parques por las mañanas a echar de comer a las palomas, otros jugáis a la petanca con vuestros abuelos, etcétera, porque os sobra tiempo. Y siempre dejáis para mañana el pensar qué especialidad y en qué hospital. E ir a los hospitales a preguntar e informaros sobre qué hace una especialidad en el día a día, que es lo que realmente vas a hacer tú el día de mañana. Vamos a intentar evitar ese error, porque después de superar un esfuerzo como el que habéis hecho, después de hacer un examen MIR, equivocarse en la última pregunta puede ser desastroso. Así que vamos a dedicar en unos minutos esta reflexión y vamos a pensar sobre la última pregunta del examen, qué especialidad y en qué hospital la vais a hacer. Pero antes de ocuparnos de cuestiones tan serias como esta, vamos a poner al lagarto a buen recaudo para que nos deje trabajar tranquilos, porque ya he tenido alguna experiencia con él y la intuición me dice que no se va a estar quieto más de tres minutos. Bien, pues, como venía diciendo, cuando eliges especialidad, más que empezar a hacer una lista con aquello que te gusta o no te gusta, la primera pregunta que deberías hacerte es cuál es el criterio que va a ser el fundamento de tu decisión. Habrá personas que, como criterio principal, como motivo de su elección, elegirán la especialidad en sí. Hay personas que tienen un plan, desde el principio de su carrera incluso, que ellos quieren ser cardiólogos, u otorrillos, u ginecólogos, o la especialidad que sea. Esas personas, lo mismo les da hacerlo en su ciudad, que si fuese necesario, serían capaces de irse a la otra punta del país con tal de hacer esa especialidad. Hay personas que su criterio principal es ese, quieren ser cardiólogos a cualquier precio y no les importaría cambiar de vida y cambiar de ciudad. Perfecto, pues ese es un criterio muy frecuente y hay muchas personas dispuestas a ello. Pero también hay otros que a lo mejor la especialidad no es tan importante. Hay personas que, por el motivo que sea, prefieren seguir con la misma vida que venían haciendo hasta este momento en la ciudad de siempre, porque allí tienen su familia, sus amigos, sus aficiones, su novio, su novia, o su lagarto, o su lagarta, en fin, cada uno sus cosas. Y por ese motivo, dentro de las posibilidades que tengan en esa ciudad, elegirán. Pero lo más importante no va a ser una especialidad u otra, sino quedarse allí. Hay tantos criterios como personas, cada uno puede tener el suyo. Algunos seréis más amplios y diréis, mi criterio es la especialidad, pero me abro a todas las quirúrgicas. Bien, otros dirán, pues yo quiero hacer una especialidad médica, a ser posible, no muy lejos de donde viva. Hay muchas valoraciones posibles, tantas como personas, pero tenéis que decidir cuál es la vuestra. ¿Qué es lo más importante para vosotros? Y en base a ello, pues elegir. Yo, por ejemplo, cuando tenía que elegir especialidad, ya sabéis que los dermatólogos no somos demasiado trabajadores, ni nos gusta tampoco hacer guardias por las noches, ni atender emergencias vitales, ni nada de eso. Entonces yo lo que me planteé era una especialidad que me gustase, pero que a la vez me dejase suficiente tiempo libre para dedicarme a otras actividades, si así me apetecía, y sobre todo que no me diese estrés. Si quiero estrés, pues me voy un fin de semana a escalar una montaña, o me voy a un parque de atracciones o una montaña rusa, pero a mí personalmente, pues no me gusta encontrar el estrés en el trabajo, ni encontrar emociones en la consulta. Hay gente que sí, hay algunos que dicen, pues yo la vida de un dermatólogo no las podré hacer, porque a mí me parece muy aburrido y esto doy roto ver caspa, psoriasis y si no acné, y por eso quiero ser intensivista, o quiero ser cirujano cardiovascular, en fin. Lo más importante para esto, para tomar esta importante decisión, es conocerte a ti mismo y actuar en consecuencia, pero eso requiere una meditación. Por eso, os invito primero a pensar en ello y después hacéis la famosa lista con las especialidades que más os gusten. Muy importante lo que voy a decir a continuación, esto es una cuestión que mucha gente no se da cuenta hasta que ya ha elegido y es muy triste porque es el error más frecuente y es algo que en muchos casos puede condicionar que el año que viene volváis a estar aquí mismo viendo este mismo vídeo y eso no se lo desea nadie, por mucho que os guste el lagarto. Bien, el error al que me refería es el siguiente, hay algunos que cuando eligen en lugar de elegir una especialidad eligen una asignatura. ¿Qué especialidad voy a hacer? Cardiología. ¿Por qué? Porque es mi asignatura favorita de la carrera. Caras o error. Ese es uno de los peores errores que puedes cometer. ¿Y por qué? Si a mí me gusta y siempre he disfrutado estudiando cardiología o estudiando otorrino, pues muy sencillo, porque has disfrutado estudiando esa asignatura. No ejerciendo esa especialidad son cosas muy diferentes, pero muy diferentes. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante, el estudio de la derma me gustaba mucho. Luego, como especialidad, me decepcionó un poco. Como estudiante, la derma me parecía una especialidad muy amplia, con mucha relación con las especialidades de medicina interna, enfermedades sistémicas, con la reumatología, con infecciosas, con muchas cosas. Pero, sin embargo, en la consulta, pues es lo que he dicho antes. Un poquito de caspa, un poquito de eczema, un poquito de psoriasis, muy repetitivo. Cada día ves lo mismo. Hay cientos de patologías, pero hay 20 o 30 que constituyen el 95% de tu actividad diaria. Yo eso no lo sabía cuando elegí dermatología. Después no me importó demasiado cuando lo descubrí en la práctica, pero a lo mejor me podría haber hecho repetir el mil si no me hubiese gustado. Así que cuidado con esto. Una asignatura no tiene nada que ver con una especialidad. Desde el punto de vista teórico, de contenido, por supuesto que sí. Pero llega un momento que cuando acaba la residencia ya te has estudiado la especialidad. Ya has tenido todo el contacto que tenías que tener o prácticamente todo con la teoría de esa especialidad. Y lo que vas a hacer los siguientes 40 años no es estudiarte la derma ni estudiarte la cardio, sino ejercer la derma o ejercer la cardio. Y si no te gusta el ejercicio de esa especialidad probablemente te has equivocado. Así que cuidado con eso. La mía, ya digo, parece mucho más variada de lo que realmente es. Otras, en el libro, son muy bonitas, muy atractivas, pero sin embargo cuando la gente las ejerce a lo mejor le encuentra otros inconvenientes que nunca se había planteado antes. Por ejemplo, la cardiología que he citado ya varias veces es una de mis médicas favoritas. A mí me encantaba estudiar cardiología, pero en el día a día un cardiólogo vive situaciones que a lo mejor no toda persona está dispuesta a soportar o no toda persona puede soportar. Las guardias pueden ser tensas, los pacientes pueden ser críticos y eso es algo que en el libro cuando te la estudias no lo sabes. Otras personas pueden decir, a mí me gusta mucho la neurología porque es muy fisiopatológica, porque existe una correlación muy estrecha entre las vías y las manifestaciones clínicas, todo eso es maravilloso y a mí también me encanta. Pero hay personas que de su trabajo esperan ver resultados desde el punto de vista de curar al paciente y de todos es sabido que la neurología no se caracteriza por ser de las que más curan a los pacientes y hay personas que eligen neurología y cuando están dentro del hospital se dan cuenta de que no es lo que buscaban y el motivo es ese. Y a pesar de que les gusta mucho como ciencia no les gusta como práctica. Entonces por ese motivo no tenéis que pensar solamente cuál es la especialidad que a mí me gustaba estudiar cuando era estudiante sino cuál es la especialidad que a mí me va a gustar ejercer durante los próximos 40 años. Y pensad una cosa, ahora tenéis una edad todavía joven, cuando tengáis 10 años más vais a ver las cosas de una forma muy distinta y cuando tengáis 20 años más de una forma todavía más distinta. Así que es importante que cuando hagáis esta decisión penséis no solamente en la edad que tenéis ahora sino en qué vida os gustaría llevar cuando tengáis 20 o 25 años más. Y no todas las especialidades son compatibles con todas las vidas que os podéis plantear. Hay algunos de vosotros que pensáis a mí no me importa vivir para el trabajo porque me gusta mucho y yo quiero ser muy bueno y muy dedicado a mi especialidad. Bien, en ese caso pues no tienes ningún problema pero si eres una persona que se plantea al día de mañana tener pues una familia con cuatro hijos con perro y chimenea a lo mejor resulta que no se adapta tan bien esa especialidad que vas a elegir a ese futuro que tú te planteas. Así que tienes que planteártelo desde muchos puntos de vista. No solamente si te gusta estudiar eso o no te gusta estudiar eso. Esto es fundamental. Más cuestiones que tienes que considerar. En medicina en todas las especialidades pero sobre todo en unas más que en otras os vais a encontrar situaciones duras. Hay personas que no pueden soportar el enfrentarse continuamente a la muerte. Hay pacientes que se mueren más que otros. En oncología las personas se mueren mucho más que en una consulta como la mía que es de dermatología y si los míos se mueren desde luego no se mueren delante de mí. Tenéis eso muy presente. No todo el mundo está igual de capacitado para afrontar el sufrimiento humano cuando lo ve delante de sus ojos. Eso es muy importante considerarlo. La medicina por supuesto implica tratar con el sufrimiento en mayor o menor medida pero no es lo mismo un sufrimiento que otro y no es lo mismo verlo de cerca que de lejos. No es igual un paciente crónico que un paciente agudo. Estas cosas valorarlas. Yo conocí a una compañera una compañera de mi promoción cuando estudiaba yo medicina que eligió pediatría. ¿Por qué eligió pediatría? Pues eligió pediatría evidentemente porque le gustaban los niños. Bien, pues es un motivo pero también fue el mismo motivo por el cual unos años después había dejado la pediatría. ¿Por qué dejó la pediatría? Porque los niños le gustaban mucho tanto que no podía verlos enfermos y mucho menos verlos morir. Por ese motivo en todas las personas estamos igual de capacitados para enfrentarnos a las mismas cosas. Eso lo tenéis que pensar. Las situaciones duras dar malas noticias tratar con niños enfermos tratar con enfermos incurables decirle a una persona que su problema no tiene solución ni lo va a tener y que en adelante lo peor que le puede pasar es seguir exactamente igual y si no morirse para eso no todo el mundo vale así que tenéis que pensarlo muy bien. Más cosas que también tenéis que considerar las guardias las guardias eso que sale en los papeles oficiales como atención médica continuada así lo llaman los burócratas que trabajan desde un despacho y que nunca han hecho ninguna atención médica continuada pues bien las guardias para muchas personas suponen un grave problema hay un médico que las toleran muy bien y que incluso disfrutan con ellas pero otros no y pensad una cosa las guardias son un compañero inseparable del médico hasta que cumple por lo menos 50 o 55 años en la mayor parte de los hospitales ¿serás capaz de soportar una guardia con 50 años igual que ahora que tienes 30 o 25? probablemente no y las guardias a lo mejor ahora estarás pensando este hombre es muy exagerado porque claro como él es dermatólogo para él es muy duro y lo vende como un infierno el hecho de hacer una guardia bueno ahora lo veis de otra manera muchos de los que estáis viendo este vídeo todavía no habéis trabajado en un hospital algunos sí y ya tenéis cierta experiencia clínica pero otros no las guardias cuando empezamos la carrera de medicina las asumimos como parte de la profesión como algo normal como algo que hay que hacer y como parte del trabajo bien eso está muy bien cuando las ves 3 años de distancia pero cuando estás en una las cosas empiezan a cambiar y cuando llevas 10 guardias o 20 o 100 guardias las cosas son muy diferentes que sepáis que un número normal de guardias en una especialidad pues a lo mejor una persona que haga cirugía cardíaca o neurocirugía o medicina interna pues perfectamente a lo largo de un mes podría hacer fácil 5 guardias sería una cosa bastante normal mis compañeros de estas especialidades hacían una cosa parecida que esto es variable de un hospital a otro bien ¿qué quiere decir hacer 5 guardias al mes? se puede ver de muchos puntos de vista puedes decir bueno no es tanto el resto de los días que son 25 estás en tu casa bien de acuerdo pero piénsalo de la siguiente manera hacer unas 5 guardias al mes eso que implica pues que aproximadamente cada 5 días cada 5 o cada 6 días vas a tener una guardia tendrás una noche fuera de tu casa ¿cuántos años dura la especialidad? 4 o 5 pongamos una especialidad de 5 años imagínate que tienes una guardia cada 5 días que aparentemente es poco una guardia cada 5 días quiere decir que vas a pasar un año entero de guardia de esos 5 años uno entero lo vas a pasar dentro del hospital 24 horas al día sin salir y el resto de los días también vas a trabajar pero es que la guardia no solamente produce sufrimiento el día que estás de guardia ojalá solo fuera eso también produce sufrimiento el día antes de la guardia la víspera de la guardia los que lo sabéis me estaría dando la razón y los que no lo sabéis ya me la daréis el día que lo conozcáis en primera persona el día antes de la guardia se sufre porque sabes que al día siguiente tienes que estar todo el día trabajando con lo cual ya no solamente uno de cada 5 días vives la guardia sino también el día anterior ya son dos pero es que además al día siguiente de la guardia que es el saliente de guardia estás cansadísimo estás deseando volver a casa y en muchos casos aunque teóricamente tenéis el derecho a hacerlo no os van a dejar librar la guardia no os lo van a prohibir expresamente no puedes librar la guardia no te dirán tú sabes si te conviene librar la guardia o no el resto de tus compañeros no lo hace porque tácitamente no te permiten hacerlo y tú tampoco por lo tanto te hacen renunciar a ese derecho que tienes de librar la guardia porque en el servicio hay tanto trabajo que no puedes irte a tu casa así de claro ¿qué pasa entonces? pues de cada cinco días uno estás de guardia otro estás en víspera de guardia y otro estás saliente de guardia trabajando de cada cinco años que dura la especialidad uno estás encerrado en el hospital haciendo guardias otro estás víspera de guardia y otro estás saliente de guardia por lo tanto de cada cinco días sólo dos son normales y están libres del espectro de la guardia así que pensando así las guardias insisto no todo el mundo te lleva igual las personas que no os importe que incluso os guste pues perfecto enhorabuena concedo una especialidad cualquiera porque eso no va a ser un freno para vosotros pero hay otros que no lo vais a llevar tan bien las guardias son tensas las guardias exigen físicamente pues un trabajo bastante duro porque no es solamente estar pensando qué fármaco pongo o pensando qué hago con este enfermo sino que tienes que estar pensándolo a las tres de la mañana cuando estás cansado y ya no puedes más y eso es duro y no todo el mundo se enfrenta igual a ello hay especialidades que tienen guardias solamente durante la residencia y otras que tienen guardia hasta que te jubilas tenéis que pensar en ello y tenéis que pensar cómo sois vosotros con respecto a ese trabajo porque no todo el mundo insisto es igual de capaz frente a él yo he conocido a personas que han dejado la especialidad por el motivo de las guardias tengo un amigo traumatólogo este no lo ha dejado por lo menos todavía que tiene 32 años y está deseando cumplir 55 para que le eximan de hacer guardias porque en su servicio a los 55 es cuando dejan de hacerlas ya que fijaros hasta qué punto podéis llegar a odiarlas él las odia no deja la traumatología porque con la especialidad el resto del tiempo está encantado pero cada 5 días tiene un poquito de infierno para recordar qué es eso de una guardia y qué es eso que no le gusta hacer así que pensadlo porque eso es un factor que casi nadie tiene presente más cuestiones cuando ya se ve acercando el día de la elección de plaza no es el momento de hacer la famosa lista con tus preferencias no tienes que tener muy claro cuáles son tus principales opciones mucho antes de que llegue ese día y quizá la mejor manera de elaborar esa famosa lista es empezar por aquello que jamás harías hay una serie de especialidades que no os gustan cada uno tiene las suyas yo por ejemplo jamás hubiese hecho pediatría ¿por qué? porque soy como Herodes me encantan los niños en el mal sentido como pacientes yo un niño como paciente no lo tolero ¿por qué? porque es caprichoso porque no te contesta las preguntas porque no es buen paciente no se deja hacer nada en fin ya sabéis como son y yo no tengo paciencia prefiero a un lagarto que está calladito como veis aquí pero un niño sin embargo pues no puedo con él yo no podría haber hecho pediatría entonces al hacer mi lista se tacha pediatría ¿qué es otra cosa que tampoco hubieras hecho? pues no me gusta una quirúrgica pues tacha la quirúrgica cuando termines de tachar aquellas especialidades que no harías nunca bajo ninguna circunstancia cada una insisto tenemos las nuestras os vais a dar cuenta de que existen muchas más posibilidades de las que habéis pensado al principio es muy importante ser consciente de eso no solamente hay una o dos opciones correctas aquí seguramente hay muchas más de las que habías pensado al principio yo cuando hice mi lista era desgraciadamente corta no pensé demasiado sabía que me gustaba la dermatología sabía que probablemente iba a poder hacerla y la elegí y ya está pero no me planteé otras cosas y una vez dentro de la residencia cuando empecé a conocer a residentes de otras especialidades empecé a plantearme joder pues yo podría haber hecho radiología perfectamente o podría haber hecho anestesia ¿por qué? porque una vez que estaba ya dentro del hospital mis compañeros me contaban en qué consistían sus especialidades y me acababan gustando por lo que ellos me contaban pero nunca lo sabía nunca lo había sabido antes yo por ejemplo cuando era estudiante mi asignatura de radiología fue pésima los radiólogos que a mí me dieron clase lo hicieron fatal espero que ninguno o ningún conocido suyo esté escuchándome en este momento pero fue lamentable ¿en qué consistió la radiología que a mí me dieron? me dieron un señor que era radiólogo o al menos eso decía y empezaba a hablar de cómo funcionaba el tubo de rayos X realmente no era una clase de rayos era una clase de física nuclear y me contaban cómo la radiación atravesaba la materia impactaba no sé dónde en fin una serie de historias que eran filosofía medieval una cosa que no le importaba a nadie ni siquiera a él pero tenía que hacer un trabajo que no le gustaba y tenía que rellenar un temario bien lo copiábamos íbamos al examen explicábamos cómo funcionaba la resonancia magnética y se acabó claro pues si esa es la idea que me han transmitido de radiología yo no podía abandonar esa especialidad sin embargo la radiología en el día a día es preciosa al radiólogo van los casos más interesantes del hospital porque siempre que alguien le pides una resonancia cerebral o le pides un tacto o la codomina normalmente es por algún motivo y eso una vez ya cuando estás dentro de ello te acaba gustando vas viendo qué consiste y poco a poco le vas sacando un jugo que si no lo conoces jamás habías elegido radiología quiero decir con esto que hay muchas cosas aparte de las ideas que tenéis ya preconcebidas hay otras muchas que también os gustan haced una lista lo más larga posible y lo más meditada posible tachar primero aquellas cosas que jamás haríais por ningún motivo del mundo pero de las que os queden intentar informaros en qué consisten esas especialidades porque os podéis llevar sorpresas hay cosas que a lo mejor jamás os habéis planteado y pueden superar con creces vuestras expectativas incluso podrían hasta gustaros más que la idea que tenéis hoy cuando todavía lo habéis empezado a preguntar es importante esto recordad más cosas cuando elijas entre las especialidades que más te gusten y estés ya bastante cercano a saber cuál de ellas elegir como definitiva si voy a intentar hacer cardiología o voy a intentar hacer neuro o voy a intentar hacer medicina de familia si tienes dudas entre ellas vuelve al principio si dudas por ejemplo entre cardio y derma planteate cuáles fueron los dos motivos que te llevaron a preferir cardio o derma porque una persona que duda entre cardio o derma presumiblemente no tienen las cosas muy claras ¿por qué? porque son especialidades muy diferentes tienen vidas muy diferentes atienden patología muy diferente y es todo distinto tenéis que dudar entre cosas parecidas tenéis que saber cuál es el criterio que os hace elegir y dentro de esas especialidades más parecidas es posible que se dude pero si tenéis dudas tan radicales como esa dudo entre hacer pediatría y geriatría define tu criterio no tienes una moneda al aire a ver cuál sale porque seguro que no dudas por igual lo que pasa es que probablemente no habrás pensado cuál es el motivo principal por el cual estás eligiendo eso es lo que tienes que ver cuál es el criterio y después elegir no al revés no empecéis haciendo una lista con todo lo que os gusta porque probablemente os dejaréis cosas sin poner y pondréis otras que realmente no os gustan tanto o que tienen inconvenientes que no habéis visto inicialmente más cuestiones a tener en cuenta cuando elegís especialidad no todo es teoría la vida se extiende más allá del hospital lo digo porque hay veces que solamente pensamos si esta especialidad se publica o no se publica si esta especialidad se opera mucho o se opera poco si se trabaja o no se trabaja tienes que ver también motivaciones más prácticas piensa qué tal es la vida de las personas que hacen esa especialidad si por ejemplo te gusta hacer pues me decida interna intenta hablar con 3 o 4 internistas que te hablen de esa especialidad pero que te hablen también si les deja tiempo libre o no les deja tiempo libre cuántas guardias tienen al mes si están contentos o no están contentos afuera del hospital hay especialidades muy absorbentes y hay otras que no lo son tanto también valorad eso porque el trabajo es parte de tu vida hay gente que vive para trabajar pero son pocos la mayor parte de la gente trabajamos para vivir y si el trabajo se acaba comiendo la mayor parte del día a lo mejor no todos somos igual de felices eso también teniendo en cuenta de todos es sabido que hay especialidades más cómodas entre comillas que otras dermatología por ejemplo es bastante cómoda en ese sentido yo no atiendo urgencias vitales ni tengo estrés yo a partir de la una o dos de la tarde se acaba el tema y a mí no me llama nadie a las cinco de la noche porque a un señor le duele un papiloma que le ha salido en el pie derecho si a un señor le duele un papiloma que tiene el pie derecho viene al día siguiente a la consulta y ya le pondré un tratamiento a eso me refiero hay personas que preferimos una vida tranquila y una especialidad más o menos cómoda y hay otros que prefieren una especialidad que les dé trabajo digamos activo que les haga incluso tomar decisiones urgentes y rápidas porque lo viven de una forma muy distinta tenéis que saber cuál es vuestra forma de entender la medicina y una vez sabido esto elegiréis como el criterio más cuestiones que quiero que reflexionéis sobre ella y esto que voy a decir ahora es muy importante cuidado porque esto afecta a mucha gente y va a seguir afectando a mucha gente a pesar de que lo digamos de todas las formas que os podáis imaginar da igual lo alto o lo claro que lo expliquemos la numeritis ¿qué es eso de la numeritis? la numeritis como su nombre indica es la inflamación del número ¿y qué número? ¿qué dice este hombre? ¿qué droga habrá tomado antes de empezar este vídeo? bueno droga tomo la que siempre tomo en aloperidor para estar tranquilito y no escuchar voces sino tener alucinaciones pero la numeritis insisto esto ya no es producto de mi enfermedad la numeritis es la inflamación del número y digo bien es una inflamación una hipertrofia una exageración un crecimiento tumoral desmedido del número del mil hay personas que se creen que el número del mil debe elegir su especialidad no ellos es algo absurdo es algo increíble pero todos los años pasan ejemplo yo tenía un compañero esta vez ya antes de estudiar medicina en el antes en el instituto en el último curso del bachillerato que sacó una nota muy buena en el examen de selectividad para ingresar en la universidad él siempre había querido hacer física eso es lo que siempre le había gustado pero resulta que sacó una nota tan buena que eligió ingeniería aeronáutica y yo le preguntaba pero David si tú querías hacer físicas ¿por qué has elegido ingeniería aeronáutica? hijo mío y me contestó pues hombre para no desperdiciar el número pero qué gilipollas espero que no me estoy yendo tampoco porque hace muchos años que no le veo en fin para no desperdiciar el número como si hubiera carreras o especialidades de número 1 de número 2 o de primera división o de segunda división qué cosa más absurda tienes que hacer lo que más te guste tienes que hacer lo que tú prefieras no lo que tu número diga que tienes que hacer oye yo es que he sacado un número muy bueno y con este número o hago cardiología o hago cirugía plástica pero no sea absurdo si a ti eso no te gusta ¿desde cuándo te gusta la cirugía plástica? ¿desde cuándo te gusta cardiología? si ya te gustaban y lo tenías claro pues adelante y disfruta con ello pero si a ti lo que te gustaba por ejemplo pues era hacer otorrino y resulta que has sacado el número 7 pues no te corrompas no te corrompas por el número porque es una tontería todos los años lo vemos y esto que os voy a contar algunos os va a sorprender mucho pero es verdad ¿sabéis dónde es el tramo de notas? donde la gente se equivoca más donde vemos más gente repetir el MIR año tras año el que repite el MIR puede ser por dos motivos porque no le ha salido bien y el año siguiente quiere coger una plaza mejor o también puede ser porque ha elegido mal bueno pues dentro de los que han elegido mal os voy a decir quiénes son los que peor eligen los 100 primeros impresionante pero es cierto los 100 primeros ¿por qué son los 100 primeros los que más veces repitan el MIR? los que tienen más probabilidad de estar ahí en esa lista el año siguiente por un motivo muy sencillo porque muchos eligen sin cabeza eligen sin pensar otras opciones porque como pueden elegir absolutamente todo teniendo entre los 100 primeros mala suerte tienes que tener para que te quiten tu plaza evidentemente eso es muy difícil ¿qué hacer entonces? eligen lo primero que les viene a la cabeza no le dan vueltas no lo meditan y se equivocan eso ocurre todos los años me parece muy bien que te equivoques si es normal puede ser todos podemos equivocarnos pero equivócate después de pensar las cosas mucho no te equivoques de forma peregrina como cuando en el MIR dudabas entre 3 opciones te la jugabas y tenías mala suerte eso puede pasar pero aquí no puedes tener mala suerte aquí el elegir bien o elegir mal no solamente depende del número depende también de lo que hayas pensado de lo que hayas dedicado tiempo a esa meditación que tienes que hacer y esas reflexiones solo puedas hacerlas tú ejemplos de personas que se han equivocado entre los 100 primeros muchísimos fijaros hay una persona que no sé cómo se llama bueno miento sí sé perfectamente cómo se llama pero no voy a decir cómo se llama es una persona que hizo el MIR cinco veces cinco veces y de esas cinco veces la primera eligió neurocirugía elige neurocirugía no le gustó respetable si ha equivocado perfecto al año siguiente vuelve a hacer el MIR y el segundo año eligió dermatología bien perfecto pues puede ser que la neurología no fuera neurocirugía no fuese lo suyo pues se pasa a la derma bien vuelve a dejarlo tercer año vuelve a presentarse el MIR y elige otra vez neurocirugía pero en otro hospital distinto pero vamos a ver cómo es posible esto ya eso implica que no te has pensado muy bien las cosas pero lo más curioso es que el tercer año volvió a dejarlo y volvió a coger neurocirugía después me dijeron que hubo una quinta vez pero ya no sé lo que ocurrió en esta última convocatoria ese es el ejemplo más extremo que conozco más ejemplos todos los del mundo hay personas que un año eligen sacan un número impresionante por ejemplo esto le pasó pues a un número me parece que fue un dos o un tres una persona que elige cardiología cuando realmente lo que a él le gustaba era hacer aparato digestivo y siempre lo había dicho a mí lo que me gusta es digestivo desde siempre desde que era estudiante hace el examen muy bien era un estudiante muy brillante tuvo muy buen resultado en el MIR y ¿qué pasó? pues que sacó un número muy superior a lo mejor a lo que él esperaba y claro se corrompió yo es que con un número así ¿cómo voy a hacer digestivo si puedo hacer cardiología? se metió en cardiología en el hospital más puntero que encontró bueno pues dos años después o tres años después era residente de aparato digestivo en otro hospital que es lo que realmente le gustaba y al final pues acabó haciendo eso y repitiendo el MIR otro ejemplo pues incluso entre números uno hubo una persona que sacó un número dos eligió pediatría no le gustó y al año siguiente volvió a hacer el MIR esta vez aún mejor se superó sacó el número uno y eligió me parece a neurología ejemplos de estos hay todos los que queráis no tenéis más que coger la lista de los 100 primeros de este año y miradle el año que viene ya veréis como hay 5 o 6 que vuelven a salir es así y eso es por falta de reflexión si te equivocas pues mala suerte pero tiene que ser después de haberlo pensado mucho e insisto que tengas un buen número no quiere decir que tengas que elegir cierta especialidad conoce de ti mismo y elige por tus preferencias no por factores externos no os dejéis influenciar por compañeros amigos pero hombre ¿cómo vas a hacer anatomía patológica con ese número? pues a ese leí pues porque es lo que me gusta porque es lo que me sale del lagarto ¿eh? se lo dices así de claro porque es tu preferencia y si quiere que elijas otra cosa porque se aguante que se joda perdón no debería decir estas palabras y menos en un vídeo que va a ver presumiblemente mucha gente espero que sepáis disculpar mi incorrección bueno pues es lo que decía la numeritis es el peor enemigo que podéis tener va a haber mucha gente que vais a sacar en el examen bastante mejor nota de la que pensáis sé que a estas alturas todavía hay gente que no ha metido el resultado en la página de CTO sabéis que podemos corregir vuestro examen desde ahí desde la misma noche o prácticamente a la mañana siguiente algunos todavía yo sé que no os habéis atrevido atreveros os invito a hacerlo ya vais a ver que el resultado va a ser bastante mejor pero cuando veáis el resultado que va a ser mucho mejor de lo que esperáis no caigáis en la numeritis insisto es el mayor error que se puede cometer en una elección como esta otra cuestión que también quería decir puede ser que ocurra al contrario por desgracia tenemos que ponernos en esa situación porque nos puede pasar a todos puede ser que tú querías hacer una especialidad la que sea y por un motivo u otro el miedo no ha salido todo lo bien que tú querías y no te permite elegir esa especialidad eso puede pasar también recomendación para ese caso que espero que estéis en él la menor parte posible de vosotros mente abierta importante esto mente abierta hay más especialidades como decía antes que os pueden gustar de las que os imagináis yo esto lo viví no en primera persona pero sí a través de un amigo que estudió medicina en mi facultad él era un buen estudiante llevaba un buen expediente pero en el MIR no sé por qué razón se pondría nervioso tendría mala suerte lo que sea resulta que pinchó y sacó un resultado muy por debajo de lo que venía haciendo en los simulacros de efectivo ¿qué pasa? pues él quería hacer o una especialidad quirúrgica la que fuese o preferentemente traumatología esa era su favorita no le dio ni para trauma ni para ninguna quirúrgica tuvo mala suerte y la nota no fue tan buena se planteó incluso repetirlo al año siguiente para conseguir lo que siempre había querido pero bueno también pensó que dedicar otro año más a preparar el MIR sobre todo cuando había tenido mala suerte y nada le garantizaba que no le pudiera volver a pasar pues empezó a plantearse con las opciones que sí podía hacer cuál era la que más le podía gustar preguntó por los hospitales empezó a informarse un poquito en qué consistía el día a día de la especialidad y al final eligió neumología nunca lo había pensado es algo que jamás había entrado en sus planes pero sin embargo a día de hoy es de los mejores neumólogos que conozco de los más motivados y de los que tienen digamos pues una vivencia más intensa de su especialidad está encantado con lo que hizo y si le diesen la oportunidad al año siguiente de haber elegido neumología incluso gratis dejándole hacer lo que quisiese con el número que él quisiese no se hubiera cambiado traumatología esto es una gran noticia en el fondo al final nos acaba gustando todo aquello en lo que nos metemos lo que tenemos que tener muy claro es lo que nunca estaríamos dispuestos a hacer eso sí pero una vez que te metes en una cosa que te es más o menos indiferente o que te pica mínimamente la curiosidad te acabas digamos acostumbrando y al final te interesa y cuanto más la dominas más te gusta y más te metes en ella quiero decir con esto que si no os toca la posibilidad de hacer vuestra primera opción no desesperéis porque muchas veces la segunda opción o la tercera puede ser incluso mejor que la primera y todavía no lo sabes piensa que aún no has empezado la especialidad no sabes lo que te gusta no lo sabes ¿sabes lo que crees que te puede gustar? algunos a lo mejor sí que conocéis desde adentro una especialidad porque a lo mejor habéis hecho muchas guardias con gente con residentes o con otros médicos durante la facultad voluntariamente o porque vuestro padre o algún familiar se dedica a ello en algunos casos sí lo conocéis pero en la mayor parte y yo me incluyo yo no sabía lo que era dermatología antes de empezar no tenía ni idea yo pensaba que a lo mejor me podía gustar y la mayor parte de vosotros ahora lo que sabéis es lo que os puede gustar pero nadie sabe a ciencia cierta lo que realmente le gusta por tanto si no podéis hacer la primera opción que os planteáis no os preocupéis tened mente abierta porque seguramente con la segunda también vais a acertar y con la tercera y con la cuarta es algo que puede sonar raro puedes decir bueno si es que yo quería hacer endocrino no me ha dado pues he fracasado no no necesariamente hay más especialidades hay más de 50 especialidades si tienes claro cuáles son las que nunca haríais puedes tachar 10 puedes tachar 20 30 pero seguro que lo vas a tachar 49 y solamente queda una eso prácticamente no existe y si es tu caso y no te ha dado bueno pues hay gente que a lo mejor es terriblemente vocacional de un solo campo pues en ese caso que repita el mil si no tiene tan claro pero la mayor parte de los casos yo incluido no lo teníamos tan claro así que elegid un campo que os interese aunque no sea la primera opción y seguro que una vez dentro realmente os va a apasionar y os va a gustar ya lo veréis otras cuestiones que quería comentar con respecto a la elección de plaza es que hacer con respecto a las visitas a los hospitales no tengáis ningún miedo en acercaros a un hospital y en hablar con la gente que podáis con residentes e incluso con adjuntos la mayor parte de nosotros hemos estado en vuestra situación y vamos a ser solidarios con aquello que nos preguntéis yo no tengo el menor inconveniente en dedicar el tiempo que sea a cualquier persona que venga a verme a mi consulta y me pregunte qué tal es Derma y cómo es mi día a día y seguro que ningún otro dramatólogo ni ningún otro compañero de ninguna especialidad tampoco lo tiene porque todos sabemos el estrés que supone tener que elegir plaza así que no os cortéis porque la mayor parte de la gente os va a ayudar no van a tener ningún problema eso sí lo que tienes que tener claro es qué preguntarles si les dejas hablar libremente qué va a pasar pues que cada uno os va a dar su visión personal sobre su especialidad y ya sabéis lo que pasa con las visiones personales es lo típico que ocurría en la facultad de medicina una especialidad que acababa gustando más o menos según si ese profesor te gustaba más o menos a mí por ejemplo mi asignatura favorita eran infecciosas ¿por qué? porque tuve un gran profesor si ese profesor me hubiese contado Otorrino seguro que también me hubiese gustado mucho Otorrino a eso me refiero tenéis que apreciar por supuesto todo punto de vista que os den eso es lo importante y tenéis que preguntar esas cosas pero preguntar a mucha gente y preguntarle cosas bien definidas su visión personal es importante y es valorable pero tenéis que hacer preguntas que realmente os interese tenéis que preguntarle por ejemplo cómo ven esa especialidad desde el punto de vista del futuro si tendrá más trabajo en el futuro tendrá menos si hay paro o no hay paro qué tal se vive cuántas guardias se hacen si hay oportunidades de ir a congresos o de no ir a congresos cuántas horas se dedican realmente a la consulta y cuántas al quirófano en el caso de las quirúrgicas etcétera ¿qué es lo que hacen en el día a día en definitiva? si crees por ejemplo yo puedo hablar de la mía porque es la que conozco por dentro teóricamente dermatología es médico-quirúrgica y eso invita a pensar si no la conoces que la mitad del tiempo estaría pasando consulta y la otra mitad operando haciendo cosas quirúrgicas no es verdad es médico-quirúrgica pero el dermatólogo medio el 80-90% del tiempo está dedicada a consulta y el resto del tiempo pues a lo mejor un poquito de quirófano en otras puede ser todo lo contrario ojos o torrino también son médico-quirúrgicas pero son más quirúrgicas que dermatología esas cosas solo las puedes saber si le preguntas a un profesional del área y te explica el día a día incluso os recomiendo una cosa todos conocéis muy bien las especialidades a través del libro porque lo habéis estudiado a fondo durante muchos meses y durante los 6 años precedentes bien pero muchas veces no sabéis lo que hace un cardiólogo o lo que hace un nefrólogo en su día a día pegaros a él ir un día al hospital y estar con él todo el día si os deja decírselo a un residente si no a otro seguro que alguien se presta a estar un rato con vosotros y enseñaros por dentro la especialidad y así es como realmente la conoces muchas veces insisto a través de la teoría te haces una imagen mental que después no coincide con la realidad si alguien se imagina lo que es la medicina interna sin conocerla por dentro pues a lo mejor se lleva una sorpresa la medicina interna para muchos pensarán en algo como house que está todo el día especulando diagnósticos extraños dándole vueltas a las cosas valorando qué prueba hacer primero y qué fármaco puede interactuar con la enfermedad que tal vez tiene pero que a lo mejor no tiene y que le puede haber contagiado un mosquito en su infancia cuando estaba en un viaje no sé dónde complejísimo y muy bonito y muy especulativo pero en el día a día la mayor parte de los casos de medicina interna no son así son cosas que te das cuenta cuando estás dentro de las especialidades no desde fuera por eso tenéis que hablar con la gente y preguntarle muchas cosas aparte del tema de la especialidad tenéis que preguntar cosas prácticas cosas como qué tal ambiente hay en el servicio lo digo porque esto desde fuera puede parecer una cosa como muy peregrina qué más da el ambiente del servicio si yo voy a estar allí cuatro o cinco años me voy a formar y después me voy a ir bueno pues puede que sí pero también piensa una cosa no es lo mismo formarse y aprender en un campo de batalla que aprender y formarse con personas normales que se llevan bien entre sí yo he visto servicios concretamente pues en el hospital donde yo estaba no voy a decir el servicio pero había personas dentro de ese servicio que no se hablaban literalmente no se hablaban se hacían interconsultas por escrito estando en la consulta una al lado del otro se hacían interconsultas por escrito y se las llevaba a un auxiliar a un cerador desde luego ellos no hablaban entre sí para nada o se comunicaban por correo electrónico porque no se podían soportar pensáis que en ese servicio puede haber un buen ambiente docente es muy difícil poder recibir una buena docencia individualmente de alguien que te enseñe en el quirófano pero globalmente no puede haber una buena coordinación entre ellos eso también lo tenéis que preguntar y cuando preguntes a los residentes intentad preguntarles cuando estén lo más liberados posibles no le preguntes a un residente oye ¿eres feliz? cuando esté al lado su jefe de servicio porque él te va a decir sí soy muy feliz tú te vas creyendo que es así y después el jefe de servicio pues no voy a decir lo que hace con él porque es indecoroso y no puede ser dicho en un vídeo serio pero todos sabéis a lo que me refiero hay algunos servicios donde las cosas no son lo que parecen hay algunas personas que cuando te cuentan sus vivencias son muy subjetivos por eso tenéis que hablar con varios y tenéis que hacer a varios las mismas preguntas incluso os recomiendo que habléis con residentes de diferentes años el R1 te va a dar una visión muy diferente que el R4 el R1 es pura ilusión acaba de empezar su especialidad y todavía todo es de color de rosa el R4 es una persona que está a punto de terminar y ya está preocupándose de qué va a ser de él los siguientes meses va a tener trabajo o no va a tener trabajo seguirá en el hospital o tendrá que irse a otra ciudad esa persona no te va a contar la misma perspectiva que el primero su compañero el R1 tenéis que hablar con toda la gente que podáis tomarlo con calma tampoco es cuestión de que estéis invadiendo los hospitales desde mañana mismo pero no lo dejéis para el final cuando quedan pocos días es cuando la gente empieza a hacer tonterías tonterías como cambiar de idea sobre la especialidad que va a hacer el día antes de la lección de plaza cuando os llegue la lección de plaza tienes nerviosismo tienes inquietud y en muchos casos vais a ver que lo vais a pasar mucho peor que el día del examen porque el día del examen pues lo que puede ser es que aciertes que fallas preguntas de acuerdo pero todo eso pues estás más o menos acostumbrado por los simulacros de la academia pero nunca habéis hecho un simulacro de elegir plaza bien porque esa elección sabes que te condiciona los siguientes 4 o 5 años y los siguientes 40 y cuando estás ahí sentado en el ministerio de sanidad y ves que va desfilando la gente y van eligiendo pues yo quiero por ejemplo nefrología el anterior la mía ha cogido nefro otro también otro también cuando llega mi turno solo quedan 4 plazas ¿qué va a pasar? ese nerviosismo es indescriptible hasta que se vive por ese motivo tenéis que tener las cosas muy claras varias semanas antes de que llegue la lección de plaza si cambias de idea el día anterior o sobre todo si cambias de idea dentro del propio salón de elección de plaza es casi mejor que elija otro por ti por lo menos tiene la cabeza fría elegir bajo presión nos hace hacer tonterías es mucho mejor tener una lista muy clara cuál es tu primera opción tu segunda opción tu tercera opción así hasta el infinito que la lista sea muy larga para que no te quedes sin recursos y ateneos exactamente a lo que ponéis en esa lista ha sido un compromiso previo y firme de ateneos a ese papel no improviséis el día de la elección porque podéis hacer tonterías yo tuve una compañera vamos a contar un caso bastante divertido ella quería hacer de siempre pediatría le encantaba la pediatría y quería ser pediatra bien pediatría en Madrid bueno llega el momento de la elección de plaza hay que decir que era una persona bastante nerviosa bien pues se van acercando ya los números que le tocan los diez anteriores los diez anteriores sabéis que el día de la elección de plaza van llamando de diez en diez ya lo veréis bueno pues llega ya su decena sale a la palestra y bueno pues primero el segundo ella era la séptima llega le toca bueno y que que va a hacer usted se puso nerviosa y bueno pues al final de hacer pediatría en Madrid eligió radiología en Pontevedra pero como es posible si todavía quedaba pediatría en Madrid eligió radiología en Pontevedra o en Vigo no me acuerdo una ciudad por allí por Galicia donde nunca antes había estado algo impresionante sale del ministerio y cuando sale le preguntan a los amigos bueno ¿en qué hospital vas a hacer pediatría? queda ella mirando al infinito sin pestañear pero ¿qué ha pasado? y sólo sabía decir radiología en Pontevedra bueno los amigos empiezan a reírse y dicen estás de broma pero ¿qué es esto? y ya llega un momento que se da cuenta de lo que había hecho rompe a llorar y ahí termina la historia luego después es curioso que hizo radiología en Pontevedra le encantó radiología y le encantó Pontevedra y de hecho sigue por aquella zona trabajando hoy día pero que sepáis que eso también perfectamente se podía haber equivocado menos mal como decía antes que hay muchas más cosas que nos gustan de las que nos creemos porque si no estas cosas no serían posibles pero al margen de que a algunas personas estas cosas les salgan bien no lo hagáis por si acaso tened muy claro lo que vais a elegir y atenderos a eso no improviséis el día de la lección de plaza porque normalmente no funciona o por lo menos puede no funcionar y habéis hecho un esfuerzo suficiente como para no tener que jugar a la en este instante y otra cosa cuando vayáis a los hospitales a preguntar no os dejéis deslumbrar con la preguntita de siempre oye y aquí se publica mucho y aquí se hace tesis doctoral no digo que eso no sea importante que lo es pero para hacer tesis doctoral y para publicar trabajitos tienes toda la vida para aprender la especialidad tienes solamente cuatro años en algunos casos cinco las que más duran es mucho más importante la asistencia que la investigación por lo menos para un residente es que a mí me gusta mucho investigar enhorabuena a mí también duro con ello y disfruta investigando investiga lo que quieras investiga si quieres la psoriasis en el lagarto yo te ayudo si quieres pero eso no te voy a dejar hacerlo hasta que no te sepas muy bien el manejo de la psoriasis en el día a día en la consulta con las cremas a eso me refiero hay servicios que potencian mucho la investigación la formación académica del residente las publicaciones pero que no ven enfermos que eso lo hay en mi especialidad hay un hospital que es famoso porque ven entre 15 y 20 enfermos al día como mucho y algunos días ni siquiera hay consulta pero eso sí cuando termina tienen los residentes más currículum que el jefe de servicio porque claro como no tienen nada que hacer están todo el día publicando se trata de buscar un equilibrio ni vayas a un hospital donde no se publica nada y no se investiga nada pero tampoco te vayas a uno donde no se vean enfermos que los hay hombre eso es muy exagerado evidentemente estoy cargando las cintas pero tenéis que dar prioridad a lo que realmente la tiene un médico sirve para diagnosticar y tratar un médico también tiene que tener cierta implicación en la docencia de otros médicos bien tendrás tus residentes pequeños un médico también tiene que tener pues un cierto componente de investigación bien pero lo importante es lo importante el médico sirve para atender pacientes y la prioridad durante los años de residencia debe ser aprender la especialidad que has elegido más que dedicarte a tener un gran nombre en ese campo tienes 40 años después para hacer eso no os dejéis deslumbrar por el tema de las tesis retesis que si publico no publico porque eso no es lo más importante de hecho cuando un residente termina una especialidad con un currículum sorprendentemente largo y muy meritorio y con tesis doctoral y esas cosas en general eso suele ser a costa de sacrificar tiempo de aprendizaje yo mismo me pasó yo cuando terminé la especialidad había acabado con la tesis hecha la hice el cuarto año la terminé el mismo año que terminé la dermatología hice la tesis y eso ¿cómo lo hice? pues hubo muchos días desgraciadamente que la consulta me la tuvo que pasar un compañero porque tuve que irme a la facultad a hacer no sé qué otro día resulta que durante una guardia me tuvieron que sustituir o me tuvieron que cubrir también unas horas porque tuve que irme a ver el catedrático de no sé qué y al final eso es pues formación que sacrificas no, no, si yo estoy dispuesto a hacerlo en mi tiempo libre bien, de acuerdo pero es que hay veces que tu tiempo libre es por la tarde pero por la mañana tienes que estar en el hospital pero si para la tesis te exige por el motivo que sea ciertas horas en la facultad o un curso de doctorado a lo mejor tienes que pedir un favor a alguien para que te cubra esas horas y son horas que no estás en el hospital aprendiendo eso valorando también la tesis es importante bueno, pues puede serlo a largo plazo pero insisto la mayor parte de los residentes cuando acaban la residencia la inmensa mayoría no tiene tesis y no es porque sean unos vagos y no hayan querido hacerlo que va en absoluto es porque el residente está trabajando todo el día y lo más normal es que no haya tenido tiempo si a mí me dio tiempo es porque trabajé menos de lo que debía así de claro y ese tiempo que no trabajé después lo tuve que recuperar de adjunto evidentemente porque las cosas que no se aprenden antes pues se aprenden después de donde no hay no se puede sacar eso es un principio universal así que enlazad a las cosas la medida de importancia que realmente tiene y no os dejéis del lugar por estas cuestiones y bueno pues ya por último muchas gracias por haber elegido CTO a nuestros los que habéis sido nuestros alumnos muchas gracias también a los que no lo habéis sido por haberme aguantado durante todos estos minutos saludos también de parte de don Eugenio está más tranquilo de lo que pensaba tendría que haberle dado más protagonismo y sobre todo pues ya como últimas palabras y como despedida del curso muchas gracias por todo aquí estamos para lo que necesitéis durante las próximas semanas seguro que vais a tener dudas sobre qué especialidad hacer informados, etc. CTO como todos los años va a organizar unas jornadas donde va a haber especialistas de cada campo y vamos a contar pues nuestras vivencias y datos objetivos de cada especialidad para facilitaros las cosas contad con nosotros para lo que queráis y una vez que ya está la jornada pues no tengáis ningún problema en ir a vernos a los hospitales si es necesario vamos a estar encantados los que os hemos dado clase de atenderos y de ayudarnos en esta difícil decisión como decía muchas gracias por todo espero que os vaya muy bien el día de mañana que tengáis un gran futuro en la especialidad que elijáis y bueno pues ya sabéis donde los dejáis gracias en nombre de todo el equipo CTO en la ciudad de todo el equipo CTO la physicalidad el primer que te ha vamos a ir a la calle